Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Guadalajara, en México. Saludo, obviamente, a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario, que se localiza en Ciudad de México, a través de Frecuencia Alterna desde Vinicius a Izona, también a través de Onda Latina desde New Jersey. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta harto interesante, una propuesta que vale mucho la pena escuchar desde Cádiz, España. Esta propuesta tiene como nombre Alan Epa, Rod Van, por lo tanto, tenemos presente a Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa. Hola, Armando. Es un placer estar aquí contigo. Vamos a charlar un ratito interesante. Ok, Alfredo. Y para nosotros, ¿qué es, Alfredo? Platícanos, ¿quién se integran a la banda y qué hace cada quien en la misma? Sí, bueno, yo soy Freddy, soy el vocalista, el cantante. Antonio Vega es el guitarra, Iván del Río está a los mandos del bajo, y Rafael García, que todos le llamamos Neno, pues es el batería. Ok, Freddy. Una banda que pues ya tiene algo de historia, ¿no? Más de 12, 13, 14 años. ¿Nos puedes hablar un poco del estudio de la banda? ¿Cómo inicia? ¿Qué asuntos tenían? ¿Cómo han transcurrido el tiempo? ¿Cuántas producciones tienen en su haber? Sí, bueno, la banda se inicia su recorrido, aunque dos de los integrantes, tanto yo como el guitarra, procedemos de una formación anterior que, bueno, por circunstancias personales no llegó a cuajar, pero lo que es Alan Nepa en sí nació en verano de 2007 con la incorporación de Neno, el batería, y Pablo, el bajista, por aquel entonces, y hasta día de hoy, pues hemos tenido un recorrido, la verdad que extenso, hemos publicado cuatro discos autoeditados, y bueno, pues hemos actuado en más de 80 conciertos y festivales, hemos tenido la suerte de poder compartir escenario con gente importante en el mundo del rock, y bueno, hemos ido defendiéndonos poco a poco, ya sabes que esto del rock and roll está difícil, hay una frase que me gusta mucho que dice, del rock and roll no se puede vivir, pero sin él tampoco, ¿no? Y básicamente ahí estamos intentando sobrevivir haciendo lo que más nos gusta que es el rock, ¿no? Rock en español, además. Una banda de trabajo, y bueno, qué interesante, fíjate, qué interesante que la independencia desde Cádiz esté a flor de piel, estén trabajando, y bueno, se dice fácil cuatro producciones, se dice fácil 80 conciertos, pero realizarlos es otra cosa, eso ni duda cabe. De estas producciones, Alfredo, ¿cuál es la más reciente? Y tiene, me imagino que es lo que están promocionando, y tienen algún productor, algún estudio donde graban, o todos lo hacen como un estudio, en la cuestión técnica, sus canciones, ¿cómo están alrededor, Pedro? Sí, mira, el último trabajo que lo estrenamos a mediados del 2019, es el disco que se llama Tatuando mi destino, y al igual que los anteriores, lo grabamos con un estudio de aquí, de una ciudad próxima a la nuestra, que se llama San Fernando, la ciudad, y el estudio se llama La Factoría, en el cual, digamos, el productor musical es José Dalton, le llaman aquí porque era uno de los componentes de un grupo que tuvo cierta repercusión en los 90, finales de los 80 y 90, aquí en España, que se llamaban Los Hermanos Dalton, pues su cantante y guitarrista tiene un estudio de grabación, y bueno, tenemos amistad con él, con él empezamos y con él continuamos, ya hay una confianza suficiente y una cierta complicidad como para que él tratar de plasmar lo que queremos, que se plasme en el disco, ¿no? Y nos entiende y la verdad que muy contentos con él, ¿no? De momento hemos estado grabando en este estudio, ¿no? Y bueno, decirte que sí, que han sido cuatro discos autoproducidos. En este último, en concreto, pusimos, digamos, como se dice, toda la carne en el asador, intentamos, pues, hacer una proyección, una promoción importante del disco. De hecho, habíamos firmado una pequeña gira por varios lugares de España con una productora, pero llegó el COVID y todo se fue al garete, ¿no? Y bueno, a ver en qué termina todo esto, porque en principio la intención es de retomarlo cuando esto vuelva un poquito a normalidad y poder hacer esos conciertos que dejamos pendientes y terminar con la presentación del disco, que no llegamos a terminarla. Medio giramos, digamos, porque normalmente, pues, cuando presentamos un trabajo, pues, nos tiramos entre año, año y medio, pues, girándolo, presentándolo por diversos lugares y, bueno, y este disco se quedó así a medio, ¿no? Pero, bueno, dentro de lo que cabe tampoco podemos quejarnos. Sí, desabordadamente esta pandemia, pues, siempre no todo, puso en pausa todo. Yo lamento mucho que el arte, los músicos independientes, es la, como que la parte más apretada, creo yo, porque es la que nos puede dar alegría, la que, pues, de hecho nos salieron los tiempos de encierro y también muchos músicos y bandas, pues, viven de cierta manera de los ingresos de las tocadas, la mercancía y todo eso se detuvo. En ese sentido, Freddy, la pandemia que tanto afectó a la banda en el ánimo, porque es un parón en seco, se pierden los ideales y todo, y de repente todo para. O sea, ¿no se les animó ustedes como integrantes por las usurras que iba a pasar o se había invertido algo de dinero? No sé. En ese sentido, ¿cómo ha afectado esta pandemia a ustedes? Bueno, la verdad que al principio, al igual que a todas las bandas, ¿no? Que nos ha afectado aquí un poco a todos por igual, ¿no? Una cosa de las que veías y que era claro es que veías que grandes bandas les había pasado lo mismo, grandes bandas habían tenido que suspender sus conciertos, o sea, por tanto las bandas más pequeñas, ¿no? Más del circuito underground como nosotros, obviamente nos iba a afectar, ¿no? En qué sentido quizás nos cogió en un momento en el que víamos que teníamos una pequeña proyección hacia arriba porque todo se iba juntando un poquito con esta gira que te había planteado antes, que habíamos firmado con esta productora, que íbamos a hacer unos cuantos conciertos para la presentación del disco. Obviamente caes un poco en el desánimo, ¿no? En el desánimo, un poco también en la incertidumbre del que va a pasar. Teníamos también una propuesta muy interesante de participar en un festival muy importante con mucha gente, festivales de estos que, como conocerás, aquí en España últimamente se venían haciendo unos festivales en la época de verano de tres, cuatro días donde podríamos hablar de 40, 60.000 personas que flutuaban, o sea, una posibilidad para las bandas como nosotros o de nuestro nivel muy importante de darse a conocer al gran público, ¿no? Eso también se fue al traste. Bueno, no quedaba otra, no queda otra que asumirlo, asumirlo y decir, bueno, esto hay que tener en cuenta que no nos ha pasado a nosotros solos, sino que está todo un poco igual. Y intentar adaptarse un poco, poner otra vez los pies en la tierra, decir, bueno, vamos a intentar sacar lo positivo, ¿no? Porque ya las cosas negativas vienen por sí solas, entonces no hace falta más calentarse la cabeza por las cosas negativas, simplemente ya escoger y quedarnos con lo positivo. Y lo positivo, y te digo la verdad, es que gracias a esta pandemia y a ciertas actuaciones que hemos tenido, y sobre todo en la zona de Latinoamérica, de Argentina, México y Chile y tal, nos ha abierto a un público que antes no nos conocía y que está empezando a conocernos y, bueno, nos ha llevado a participar en streamings, por ejemplo, del Criminal Fest, organizado por Radio Crimen en Argentina, en el cual participamos, en el Live in 2 también, también participamos en otro festival, también participamos en Perú, en Lima, organizado por Radio Sub de Lima. Esto ha hecho que hayamos abierto fronteras a nuestra música y gracias a eso, pues, estoy hablando hoy contigo, estamos teniendo seguidores muchos, ¿no?, de toda Latinoamérica y la verdad es que estamos encantados, ¿no?, porque además no solo eso, sino que estamos conociendo a muchas bandas que es curioso que siendo tan cercanos, siendo tan hermanos, sobre todo en el tema del lenguaje, no haya tanto conocimiento de bandas tanto de Latinoamérica como al revés de bandas españolas en Latinoamérica, sobre todo en el circuito underground, ¿no?, de qué se está moviendo en este movimiento, ¿no?, porque desafortunadamente sabes que el rock, bueno, ha tenido épocas más doradas y ahora, pues, hay otros géneros como el trap y otro tipo de músicas urbanas, a lo mejor, el reggaetón y tal, que, pues, están llegando al público mayoritario y el rock, pues, nos hemos quedado un poquito en ese circuito alternativo, ¿no?, del underground, ¿no? Y, bueno, en principio nos quedamos con eso, con esa proyección hacia Latinoamérica que estamos encantados de incluso se nos está abriendo una oportunidad como es la participación en el Fénix Fest de Latinoamérica, que no sé si sabes que es un proyecto muy grande, que se está armando, un festival que ojalá puedas llegar a ser presencial, se va a intentar, desde luego, que se va a producir en el primer fin de semana del mes de diciembre de este año, si todo va bien y la situación del COVID mejora. Y, nada, estamos así en ese proyecto que es tan fantástico e interesante, ¿no?, macroproyecto, ¿no? Y, pues, con eso nos quedamos, con eso positivo, ¿no? Sí, claro, esta pandemia, las bondades, que nos unió a la independencia y, sí, pues, a Gales, organizador de Fénix Fest, con David Cruz Cordero, de Hermanos Argentinos, y, pues, de eso, gracias a ellos estoy charlando con muchas bandas de Sudamérica, de España, incluso, y, pues, es algo de agradecer. Nos han mandado esta pandemia, entre comillas. Una de las bases de programas, Unión de Independencia, son más fuertes y eso que creo que se ha fortalecido con esta pandemia. Freddy, ¿nos puedes decir los puntos de contacto con la banda? La gente puede contactarlos, contratarlos cuando esto sea posible, escuchar música, no se tengan mercancía a la venta, todo referente a la banda, por favor. Sí, bueno, nosotros estamos presentes prácticamente en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram también, en YouTube, y luego nuestra música está disponible, pues, en todas las plataformas habituales, en Spotify, en Deezer, en iTunes, básicamente, ya te digo, prácticamente en todas las plataformas, y luego nosotros somos unas personas que somos muy accesibles, cualquier pregunta, cualquier necesidad de cualquiera de los oyentes que quieran conocernos un poquito más, estamos dispuestos a atenderlos sin mayor problema, simplemente buscando, contactando con nosotros, es muy fácil. Nosotros, además, una de las ventajas que tienen nuestros nombres es que no hay muchos grupos que se llamen como nosotros, y entonces, nada más que teclea Alan Nepa Rockbang en lo que es el navegador de Google o otro tipo de navegador, pues salimos muy pronto, al principio, y ahí sale todo nuestro mundo, como me gusta llamarlo a mí, el mundo de Alan Nepa, ¿no? Está a disposición de todos. Y, bueno, simplemente, pues, animar a la gente un poco a que descubra ese mundo de Alan Nepa Rockbang y, nada, pues, espero y deseo que les guste, ¿no? Yo creo que así será, creo que la propuesta de la banda vale la pena y el trabajo también habla por ustedes. Freddy, nos presentas una canción de tu banda, por favor, para la gente que ve y escucha a personas no gratas. Bueno, sí, pues, podríamos empezar por el videoclip oficial que fue single presentación de lo que iba a ser nuestro cuarto disco de Tatuando mi destino, y esta canción se llama Corre y trata un poco de todas esas personas que cuando a veces nos metemos en la vida cotidiana nos hemos olvidado un poco de quiénes éramos nosotros mismos, quiénes éramos de jóvenes, qué es lo que nos gustaba y que a lo mejor hemos tenido que cambiar nuestra forma de ser para contentar a otras personas, pues, es una llamada de atención. Vuelve, corre a tus orígenes, vuelve corriendo a tus orígenes y disfruta, si tienes que romper con algo que te ata, pues, rompe y vuelve, ¿no? Pues, ahí está un poco el mensaje que queremos trasladar en este tema. Corre. 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 Arrotea, rimase y el salte quemó Fuiste Judas contigo mismo, no quisiste ver Las mentiras de un mundo perfecto que alguien te contó Atrapado en tu vida, mediocre, buscas compasión Vive a más velocidad Corre sin mirar en ras Corre, 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 más velocidad Corre, corre, sin mirar en ras Corre, corre, más velocidad Corre, corre, sin mirar en ras No te des aún por vencido, mira en tu interior Y verás que hay cinco actitudes que ningún día fue Insensato, joven, rebelde, un loco soñador Se valiente y rompe con todo, vuelve a creer Vive a más velocidad Corre sin mirar en ras Corre, 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 más velocidad Corre, corre, sin mirar en ras Corre, 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 más velocidad Corre, corre, sin mirar en ras Corre, corre, sin mirar en ras Vibra más velocidad, corre sin mirar atrás Corre, corre, corre más velocidad Corre, corre sin mirar atrás Corre, corre más velocidad Corre, corre sin mirar atrás Corre, corre, corre Corre, corre, corre más velocidad Corre, corre sin mirar atrás Corre, corre más velocidad Corre, corre sin mirar atrás Corre, corre más velocidad desde tu lugar, en las calles de España, ¿a qué te has tenido que enfrentar para seguir creciendo tu música? ¿Cuáles son los insabores o los beneficios de ser una banda independiente? ¿Y a qué siguen enfrentando ustedes como propuesta para seguir proponiendo su música? Sí, bueno, quizás ese lugar que, digamos, la música actual nos había relegado, que te comentaba antes un poco el rock. Bueno, pues lo que te hace es más fuerte, o por lo menos a nosotros. Te hace, pues, de que tienes que luchar por tu trabajo, tienes que ponerlo en valor y, sobre todo, intentar trasladarlo un poco y que llegue un poco a las nuevas generaciones. Quizás este punto del relevo generacional en lo que es el rock es donde veo un poco más de problemas. Y que el rock tiene un problema ahí, básicamente, ¿no? Porque si tú miras la edad media de los componentes que hacen música rock, es una edad media bastante elevada. Esperamos y deseamos, como muchas veces, que hay cosas que le llaman vuelve al vintage, ¿no? Que vuelve un poco a ponerse de moda otra vez. Esperemos que al rock le pase lo mismo. O un poco más que nada por eso, por tratar de llegar a un público más joven. Y que el rock, que es una música que siempre a mí ha marcado en mi vida, pues, cuando yo deje de poder estar en condiciones de seguir haciéndolo, espero que sea muy tarde, pero que haya un relevo generacional, ¿no? Que haya gente que siga haciendo grandes temas, grandes temas del rock y que siga haciendo vibrar, ¿no? A todo el público, ¿no? Positivo, positivo, pues, es que haces un poco lo que te da la gana. Sabes, con tu destino, tomas las decisiones, estás al mando, estás al frente de los proyectos. A esto dices que sí, a esto dices que no. Aunque, también, he de decir que tampoco uno no es todo lo libre que desearía, ¿no? Porque, desgraciadamente, ahora, yo no sé si ahí en México o en Latinoamérica se está dando un poco lo que está pasando aquí en España, ¿no? Bueno, aquí en España está dándose ahora la circunstancia que hay muchos lugares en los que, para grupos pequeños o que empiezan emergentes, tienen que pagar por tocar, ¿no? Básicamente, cuando debería de ser al revés, ¿no? Nosotros, en principio, eso es uno de los principios que intentamos, bueno, nosotros, de momento, no hemos hecho ningún concierto en el que nosotros tengamos que pagar. ¿Cómo se paga? En concepto de alquiler de la sala, ¿no? Tú quieres dar un concierto, la sala te dice, bueno, para dar el concierto aquí, pues, a mí me tienes que dar X dinero, ¿no? En concepto de porque él tiene que pagar al personal, el uso de sus medios técnicos o lo que sea, ¿no? Pero, claro, nosotros decimos, bueno, pero también nosotros damos el espectáculo, viene la gente y lo que consume la gente de la barra son tus beneficios también, ¿no? Pero, bueno, las propuestas que hay mucho, pues, aún eso, que en principio pagas un alquiler de sala y luego tú, si acaso, pones una entrada y lo que tú te llevas es los beneficios que tú saques de la entrada. Como ya te comentaba antes, pues, el circuito underground, pues, la gente normalmente, pues, muchas veces el apoyo a sus bandas favoritas underground, ¿no? Pues, lo hacen una, dos veces, pero, claro, tampoco puedes estar exprimiendo a tu público todas las veces, ¿no? Porque muchas veces dices, vale, yo comprendo al empresario, el empresario tiene que ganar dinero, pero tampoco puede ser el hacho del cuello de la botella siempre para él, ¿no? Yo creo que las bandas tienen que ganar dinero también. Entonces, yo pienso que los planteamientos aquí, en cuanto al rock y, sobre todo, a las actuaciones en salas de conciertos, creo que se están equivocando. Nosotros tratamos siempre de negociar un caché con el empresario y luego nosotros damos el concierto. Nosotros lo que decimos siempre es que, bueno, nosotros hacemos nuestro show y luego al final tú nos dices, a ver qué te parece, ¿no? Entonces, muchas veces se ha dado la circunstancia de que hemos repetido en las salas, ¿por qué? Porque le ha ido bien, le ha funcionado, ha ido gente, gente que tiene cierta edad y tiene cierto poder adquisitivo como para tomarse unas copas y gastar dinero en eso, ¿no? Y entonces el empresario queda contento y también hemos tenido malos momentos, ¿no? Hemos tenido, a lo mejor, que por coincidencias, por lluvias, a lo mejor un partido entre Real Madrid y Barcelona, nos lo hemos dado cuenta y han venido cuatro al concierto. También nosotros somos, tenemos los pies en la tierra y le decimos al empresario, oye, ¿cómo ha ido la caja? Y el empresario le digo, nosotros, eso es una cosa que tú ves cuando estás en el escenario. Si tú ves que el local se ha llenado, que la gente ha consumido, tú sabes que el empresario no te puede decir, ah, es que me han entrado muy poco dinero, no puedo pagar. Claro, pero cuando tú ves que no ha funcionado, eso también lo ves tú. Cuando ha habido cuatro personas, se han tomado cuatro copas, tú tienes que entender que el empresario tampoco está para perder dinero, ¿no? Entonces, tú tienes que ser realista, hablar con el empresario, eso lo hemos hecho nosotros muchas veces, ¿no? Hablamos con el empresario y le decimos, oye, ¿cómo ha ido la cosa? Mira, pues ha estado floja, sí, sí, hemos visto que ha venido poca gente, pues mira, no nos pague el caché que habíamos hablado inicial, páganos un poco para cubrir gastos y ya está. Y contento es tú, contento es nosotros y ya habrá otro día que venga más gente, como así ha pasado otras veces. Porque el empresario en esa estrategia se queda muy contento, ¿no? Entonces, cuando la cosa va bien, te llama otra vez. Y cuando funciona, pues te paga tu caché. Nosotros hemos funcionado así siempre. Y lo que te digo es eso, me da un poco de pena que se tengan, sobre todo para las bandas, nosotros ya que ya llevamos casi 14 años, ¿no?, tocando. Pero sí, estas bandas también es un obstáculo para estas bandas que empiezan ahora, estas bandas emergentes. Incluso ahí es donde puede haber esos pequeños jóvenes que te hacía referencia antes. Pues que me parece triste, ¿no? Que tengan incluso que pagar por tocar. Y tienes toda la razón. Yo creo que cuando aquí hay vividores, también aquí existe gente que organiza eventos y que, pues, a veces quedan todos con dinero y no le dan nada a las bandas. Y la clásica frase, es que te estás dando a conocer y no puedo darte nada. Agradezco que le estoy dando oportunidad. Y yo creo que eso es donde queda va a haber. Y, tristemente, esperemos que algún día cambie. Bueno, Freddy, en esas cuatro producciones, ¿cómo has visto transcurrirte la banda? ¿Hay una evolución? ¿Hay alguna canción que te gusta más? ¿Un disco, del primero al más reciente? En cuestión musical, ¿cómo ha ido, bueno, en cuestión musical de esos cuatro discos, ¿cómo ha ido mutando la banda en sus discos y en sus canciones? Yo esto siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablo de nuestra música, nuestras canciones, nuestros discos. Y yo pongo un ejemplo que nuestras canciones o nuestro primer disco es como si fueran unos hijos nuestros. Y los hijos nacen y luego te van acompañando durante tu vida y ellos van cambiando. Al igual que vas cambiando tú. Entonces, tu música va creciendo, ¿no? Va cambiando, vas las tablas también que te da el escenario diferente. Luego, por ejemplo, quizás hoy escuchamos nosotros canciones del primer disco y decimos, Dios mío, ya nos sonamos igual, ¿no? Luego también hemos tenido, aunque somos cuatro integrantes, tres siempre hemos sido los mismos. He sido yo a la voz, el guitarra y el batería, pero el bajista ha ido cambiando. En los proyectos anteriores casi prácticamente hemos tenido un bajista por cada proyecto. Y eso influye también, ¿no? Porque cuando cambia uno de los integrantes, como también una cosa que me gusta decir, somos una banda muy democrática. Todo el mundo tiene voz y voto en esta banda. Y entonces, sus influencias también influyen en la banda, las influencias que traiga nuevos integrantes. Entonces, eso va enriqueciendo, va mejorando. Y yo creo que quizás esa evolución, ese saber un poco ya, esas tablas de los conciertos y tal, se ven muy reflejados en el último trabajo, ¿no? Después tratamos también de distribuirlo, de hacerlo llegar lejos, invertimos más dinero económicamente en ese trabajo. Y bueno, creo que es el resultado, ¿no? Es un resultado, pues, un poco de estos 14 años. Y entonces, pues, esos nuestros discos van creciendo con nosotros. Y sí que es cierto que hay canciones que son himnos, ¿no? Que se van quedando de un disco para otro y que aunque nosotros estemos estrenando discos, nuestro público nos lo pide que las toquemos. Pues, las seguimos tocando, evidentemente. Pero ya te digo que quizás el último trabajo es el que más satisfechos estamos porque creemos que es más rico, ¿no? Está mejor definido, mejor terminado, más compacto. Pero siempre decimos que nunca hemos llegado al disco perfecto. Siempre podemos hacer lo mejor. Y, de hecho, ya tenemos, estamos trabajando en un nuevo single que esperamos tener prontito ya ahí para poderlo presentar. Ahora lo presentaremos, lo grabaremos en estudio, intentaremos hacer un videoclip también en condiciones. Y nada, siempre hay un margen de mejora y hay que hacerlo, hay que intentarlo, por lo menos. Excelente, Freddy. Sí. Y antes de esta pandemia, ¿a dónde alcanzaron a llevar su propuesta viajando por varias ciudades? ¿Y qué se extrañan los escenarios, Freddy, tú como músico, qué extrañas más de los escenarios a tocar de manera presencial? Sí, yo, lo que tú sabes que el rock es, para mí, no solo es música, sino son sensaciones, vivencias con los amigos, con la gente que quieres. Cuando uno iba a un concierto de rock, estaba el previo, no solo es el concierto, sino el previo. Vamos a tomar unas copas, luego vamos al concierto, luego viene el posconcierto. Esa sensación cuando terminas y te ha gustado la banda que has visto, esa sonrisa en la cara y esa satisfacción que te queda en el cuerpo. Es muy difícil, pienso yo, de llevarla sentándote en una silla a dos metros de distancia con una mascarilla puesta. Incluso para nosotros a la hora de interpretar, tú antes vías a la gente, por ejemplo, nosotros somos una banda de mucho contacto con el público. Yo, de hecho, me bajo mucho del escenario y me junto con la gente, me pongo a hacer poco con ellos, saltamos, nos divertimos y tal. Me resultaría muy duro, muy frío, ver a la gente sentada a mucha distancia con el tapabocas o la mascarilla puesta. No ves la expresión, no ves si le está gustando lo que tú estás haciendo. Lo veo todo muy frío. El rock no es como si fuera una orquesta de cámara, que está todo el mundo sentado a una distancia. El rock, aparte de la música, es mucho más, es el contacto, el estar con los amigos, el que salta, el que coja a la novia, la sube encima de los hombros. En fin, el rock es todo, es contacto, es pasión, es el reír, el cantar, el gritar, si hace falta. Eso es lo que ha hecho un poco de menos. Espero que venga lo antes posible. Y bueno, sí, la verdad que hemos tenido la oportunidad, aparte de tocar en salas y pequeños bares y tal, hemos tenido la oportunidad de participar en festivales y de compartir escenario, la verdad que con gente bastante importante. Aquí en España tuvimos la ocasión de compartir escenario con gente del rock, como Los Barones, que lo componen Hermes y Sherpa, que eran batería y cantante de Ex Barón Rojo. Estuvimos también con Carlos Segarra de Los Rebeldes, España de la Guardia, Danza Invisible. Incluso pudimos compartir cartel con Mark y Ramones, que es el único componente vivo de Los Ramones, que continúa con su propia banda y obviamente tocan todos los temas de Los Ramones. Y bueno, hemos estado también compartiendo escenario con bandas de aquí en España, de primera línea, como La Moda, Siguecar, Mala Rodríguez, en fin, entre otros muchos. Y la verdad que he hecho mucho de menos, y sobre todo en los festivales. Ya, bueno, he hecho de menos cualquier concierto, hasta del bar más pequeño, pero esa cosita de montar del previo y luego al terminar ver el resultado, que la gente viene, se quiere hacer una foto contigo, te abraza, te felicita por el trabajo, es la mejor recompensa, ¿no? El ver las caras de satisfacción cuando han estado viendo, ¿no? Y ya te digo que esperemos que esto pronto, pronto vuelva a poder ser posible. Y ojalá, ojalá, hace falta reactivar. También la vea posible, porque también, pues, está complicado con este nicho. Está complicado, pero sí, está insuficiente la idea de que ver, de retomar esto pronto. Y ojalá sea antes de que acabe este año, o a principios del que viene. Freddy, ¿nos presentas otra canción de tu banda para la gente que ve y escucha personas nuevas atrás? Pues sí, otro vídeo que podéis ahí ver. Es un poco un vídeo recopilatorio, un poco de estas vivencias que estaba hablando de la banda, ¿no? Y la canción se llama Loco, y lo que expresa un poco es la locura, la locura que tenemos por la música que hacemos. Estamos locos por hacer rock and roll, ¿no? Y ahí va, creemos que más que expresado, lo que entendemos por ello. Loco. 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 Escribiré canciones que hablen de ti. Me enamoré, me enamoré, en el momento en que te vi, recordaré, me aconsejaron, no sé quién, pero ya vís. Ahora loco estoy por ti. Loco. Loco. Ahora loco estoy por ti. Loco. Loco. Ahora loco estoy por ti. Si suena un blues, el sentimiento y la pasión. Si suena un blues, seguro pierdo la razón. Y sin parar, los ochentas me marco, por eso yo, me muero por un tocanor. Loco. Loco. Ahora loco estoy por ti. Loco. Loco. Ahora loco estoy por ti. Recordaré, que en mi habitación escribiré. Descansa aquí, alguien que un día murió, cuando dejó, de escuchar un rock and roll. Por eso no, olvides nunca esta canción. Loco. Loco. Ahora loco estoy por ti. Loco. Loco. Ahora loco estoy por ti. Loco. 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 Estás escuchando Personas no gratas Charlando estamos, amigos de Personas no gratas, con Freddy, vos de Alan Epa, esta excelente profesión independiente desde Calles España, que la verdad pues estamos conociendo mucho de esta gran banda que vale mucho la pena, una banda de trabajo, reitero, el trabajo hablado por esta banda y pues esperemos que pronto esto retome un buen cauce. Freddy, en la lírica de la banda, ¿a ustedes a qué le escriben? ¿Puede ser amor, desamor? ¿Puede caber un poco de crítica social, política? ¿En qué le escriben las canciones? Sí, la verdad que has dado un clavo un poco, hombre, muchas veces es un poco los temas muy recurrentes en el rock, pero es que creemos que, bueno, que merecen la pena, ¿no? Obviamente sí, tenemos letras dedicadas al amor, al desamor, como bien dices, a la amistad, tenemos letras, sobre todo en este último disco, a esa amistad que yo te hablaba de tus amigos del barrio, de cuando eras pequeño, tus amigos de sangre, ¿no? Los hermanos de sangre, ¿no? Y también tenemos ese punto de crítica social un poco también con el son del farsante, con temas como el son del farsante o el propio Corre, que también tiene un trasfondo un poco de crítica social. Siempre hemos mantenido ese punto de intentar trasladar a modo de canción una pequeña protesta de esas cosas que vemos que no funcionan, siempre hay algunos de nuestros temas que sí que funcionan. Pero nosotros, o sea, que hacemos en ese sentido, pero nosotros siempre nos han catalogado que somos una banda muy, muy alegre, ¿no? Somos una banda que transmite mucha positividad, ¿no? Nosotros nos han dicho, no, sois una banda de rock, pero sois... Yo salgo con esa sonrisa que te comentaba en la cara. A mí han venido gente que nos ha visto a terminar el concierto y nos han dicho, no sé, quizás incluso puedo decir que a lo mejor no soy muy del rock que hacéis, pero la verdad me lo he pasado bien. Habéis trasladado, si os ve que os lo pasáis bien en el escenario y eso me lo habéis pegado, me lo habéis trasladado a mí, ¿no? Esa positividad que hacéis con vuestras canciones, ¿no? Y que tratáis, o por lo menos tratamos, ¿no?, de hacer. Tratamos eso de que sea positivo siempre el rock que hacemos y en eso se dirige más o menos por lo que son las letras de la banda. Excelente. Una muy buena energía. Pues al momento de ejecutar la música, pues también eso también habla muy bien de por la banda. En el presente actual, nos comentabas hace rato que están ya o van a trabajar en un nuevo sencillo. Actualmente tienen la oportunidad de ensayar, de trabajar en las nuevas canciones. Me imagino que usted está haciendo mil giras de medios en cierta manera, presentando música en varios medios de conexión electrónico. Pero, ¿qué plan tienen así ustedes a corto plazo, en el presente y en el futuro inmediato de la banda? Sí, bueno, como sabrás, supongo que ahí con las restricciones con el tema del Códice, hemos tenido... Aquí ha habido pues varias, como le llaman, olas, ¿no?, de contagios. Y cada vez que había una hora de contagios, pues había que tomar unas medidas de restricción. En este caso aquí, pues, hubo hasta hace bien poco medidas de restricción de movilidad. Y se da el caso de que, por ejemplo, la zona de Cádiz, y bueno, un poco para ilustrarte a ti y a los que nos están escuchando, Cádiz es una bahía, una zona de una bahía, en donde hay varias ciudades de mucha gente que están muy cerca unas de otras, como un área metropolitana. Están cerca unas ciudades de otras, son diferentes ayuntamientos, pero con las medidas que había para evitar el tema de los contagios, teníamos la imposibilidad de poder trasladarnos de una a otras ciudades. Se da la circunstancia que dos de los componentes somos de aquí, de Chiclana, de Cádiz, que es donde vivo yo, y otros dos, pues, son de San Fernando, de una ciudad que está cerca aquí. Pero no podíamos movernos y salir de la ciudad para poder reunirnos para el ensayo, ¿no? Hoy por hoy, afortunadamente, ya está... La cosa parece que ha mejorado un poco y ya podemos quedar para hacer los ensayos. Y, como te comentaba, estábamos trabajando en un nuevo single y estábamos preparando, sobre todo, la grabación de lo que va a ser un concierto en streaming, que se van a hacer varios conciertos en streaming dentro de la organización del Fénix Fest, para que el gran público vaya empezando a conocer las bandas que van a participar en los Fénix Fest de cada país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Fénix Fest España, como bien sabes, está Fénix Fest México, cada ciudad de las que van a participar presencialmente, pues, están elaborando lo que son playlists de YouTube para que se vayan conociendo a las bandas que van a participar. Y la organización tiene previsto la realización de festivales vía streaming también, ¿no?, de las bandas que van a participar. Entonces, nosotros hemos estado hablando a través de la Concejalía de Cultura, con el Concejal de Cultura, el cual amablemente nos cedió una instalación que es como una especie, pues, de sala juvenil y tal, amplia, con medios e iluminación para poder hacer una grabación de vídeo de estas características. Y lo hemos, nada, lo hemos realizado en estos días. Y ahora, pues, queda un poco trabajar en la edición de los vídeos y el sonido y tal, ¿no?, para poder mandar un streaming, un vídeo medio decente, ¿no? Excelente, es una muy buena noticia. Sí, sí sé eso, porque, bueno, yo estoy en el grupo de medios de WhatsApp de Fénix Fest y, pues, ahí luego me entero. Aquí yo no participo mucho porque yo soy muy dado a andar promocionándome porque no tengo que hacer mucho en el grupo, pero sí, pues, me entero y es importante también ese tipo de trabajos para que la gente conozca un poco de las escenas de cada país. Eso tiene su razón de ser y eso es más que importante. Freddy, ¿nos puedes repetir los puntos de contacto con tu banda, por favor? Sí, nos podéis encontrar, pues, eso, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Son las principales redes sociales que manejamos, aunque estamos presentes en otras más. Tenemos, bueno, tenemos un pequeño canal que estamos empezando con Twitch en esta nueva aplicación que se pueden hacer directos y tal, pero todavía ahí es prontito, hace poco que lo hemos abierto. Y nada, a través de las redes sociales pueden contactar con nosotros sin ningún tipo de problema. Ok, pues, así que les mando un fuerte abrazo a tus compañeros. Les deseo que vean cosas importantes para ANLA-NEPA. Es muy interesante conocer esta propuesta independiente de trabajo. y yo siempre me gusta charlar con los independientes porque te das cuenta que trabaja, trabajan y dice el trabajo que habla por ellos. Y tienen cierto reconocimiento en su lugar de origen. Y estas bandas, me hacen mucho la pena conocer, pues, en el caso de ustedes acá en México, porque son también una banda de ejemplos a seguir, creo yo. Y, pues, felicidades por ello, Freddy. Quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da esa persona no grata. Gracias por estar en este programa. Que vengan cosas importantes para ustedes. ¿Esta explicación cada vez que quieras? ¿Algo más que quisieras agregar que no te haya dicho en esta charla? Bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Simplemente agradecerte a ti, Armando, y a tu programa por la oportunidad que das a las bandas underground, al Proc Emergente, de alzar la voz, de ser escuchados, de que más gente nos conozca. Alabo, de verdad, y agradezco muchísimo el trabajo que realizas. Y un fuerte abrazo a nuestros hermanos de México, a ti, personalmente, y a todos los que nos están escuchando. Y animarlos a ayudarnos a que sigan escuchando rock. Y esa es la mejor ayuda que nos pueden ofrecer. Que sigan escuchándonos, que nos sigan ayudando a mantenernos vivos. Y, nada, más que añadir, salud y rock and roll. Y mucha suerte para todos. Claro, yo invito a la gente a que siga las redes de Alanepa, dar reposición en sus paylists y checarlos. Entonces, like al Facebook, a las redes. Y hay que apoyar la independencia de esta forma. Yo soy hermano Ortiz, que agradezco a la gente que apoya la independencia, que apoya a Alanepa. Y, pues, empezar con Freddy presentando una última canción en este programa. Y hasta la próxima, Freddy. Muy bien. Pues, mira, ya para cerrar el programa, quizás... Podría ser con un vídeo que lo hemos grabado en plena confinamiento. Bueno, utilicé desde mi propio garaje, móvil con tal, y utilizamos un tema de nuestro último trabajo de Tatuando en mi destino. Tenemos una canción que se llama Héroes y heroínas. Y va dedicado a todas las personas que, de alguna u otra manera, se encuentran luchando contra la enfermedad. Llámese cáncer, que era, en principio, para la cual se hizo la canción. Pero circunstancias de la vida, pues, también se puede usar para las personas que están luchando contra el COVID. Y también tiene un doble sentido para las personas que están luchando contra el monstruo de la droga, ¿no?, de salir de la droga. Es un mensaje de lucha y de apoyo a toda esa gente, ¿no? Es una de las pocas baladas que tenemos. Pues, somos un grupo de rock. Pero tenemos alguna balada también. Esta es una de ellas. Y, bueno, disculpen un poco la edición del vídeo y todo, porque esto fue todo muy casero. Pero espero que la canción les guste. Y, sobre todo, eso que a las personas sí les puede ayudar el mensaje. Que espero que les ayude. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Un saludo. Si os quiere desde España. Hasta siempre. Qué buen tema para la primera charla. Y gracias, Freddy. Hasta la próxima. Rock and roll. pero de la aguja que atraviesa mi pellejo, incertidumbre ante el espejo y el cabello entre los dedos. Sin espacio a plegarías, el tiempo pasa en el gotero, no importándole quién eres, es silencioso y traicionero. Fue muy dura la batalla, te has llevado un gran recuerdo, tú conmigo ya no puedes, se ha acabado este infierno. Ahora debo ser un héroe, venceré a este monstruo fielo, que con furia me desgarra y ante nada fuerte el pecho. Ahora sé lo que se siente, mantenerme firme y fuerte, que sin excusa ya no hay miedo, con el poder de mi mente. Con el poder de mi mente. ¡Gracias por ver el video! Ahora debo ser un héroe, venceré a este monstruo fielo, que con furia me desgarra y ante nada fuerte el pecho. Ahora sé lo que se siente, mantenerme firme y fuerte, sin excusa ya no hay miedo. ¡Con el poder de mi mente! 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 Esto fue Personas No Gratas Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica